El Partido Acción Nacional está fallando en la comunicación con la ciudadanía y eso fue un factor para que el partido perdiera la elección a nivel nacional, declaró Gustavo Madero Muñoz. A esa falla se sumó que el PRI y algunos medios de comunicación generaron una percepción de que el país le estaba yendo muy mal, y es algo erróneo, porque México está creciendo más que el resto de los países, mencionó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Yo te diría muchas cosas, es multifactorial, al final tendremos que sistematizar este análisis, les recomiendo que visiten la página del PAN, ahí en la página está un índice de todos los temas que estaremos analizando, tanto en la forma, el funcionamiento del partido, los procesos electorales, como la agenda y programática. Madero Muñoz agregó que el PRI fue más hábil para cambiar la percepción de las personas, que el PAN para transmitir confianza. El PRI y algunos medios generaron una percepción de que el país estaba muy mal, y ahorita vemos que no es cierto que México está creciendo más que todo el resto de los países, pero esta sensación de crisis, de zozobra, de pérdida de rumbo, el PRI fue más hábil para generarlo en la percepción de los ciudadanos, que la del PAN, de transmitir la confianza, la seguridad, de los logros que hemos llevado como país y el rumbo que tenemos, los cambios que se están haciendo y lo que falta. El líder nacional del Albiazul agregó que después de las elecciones del 1 de julio, a nivel nacional no existe un ambiente eufórico por el resultado de los comicios. Lo que veo es un miedo, incluso un pánico, sobre que el PRI regrese, ese PRI corrupto y autoritario, y están asustados muchos ciudadanos que dicen, ay caray, ojalá y el PAN nos ayude a defender los logros que tenemos en México. El resultado de la elección fue un mensaje de los ciudadanos al PAN para que haga una reflexión y vuelva a tener la confianza de los ciudadanos para seguir siendo un partido del cambio, de la transformación y del futuro de México. Con información de Gerardo López, para la impacidad.com, Rubén Cepeda.